¿Qué curioso es esto de que todo el mundo quiera fichar a nuestros jugadores? No entiendo muy bien cómo puede ser. ¿Cómo puede ser que todo el mundo le quiera quitar jugadores al Barça? Ahora está con el tema de Gabi, están con el tema de Araujo, el Barcelona los quiere renovar, tienen muchísimas novias, suena la Premier, suena Italia, suena incluso la Liga Francesa. ¿Vamos? A ello. Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebro Cule. Yo hoy como cada día te traigo las noticias, los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barça. ¿Te la vas a perder? ¿Te vas a perder la camiseta del mejor equipo del mundo? Para los nuevos tenemos el sorteo de la camiseta del Barcelona, solo tenéis que estar suscritos al canal y suscritos a Twitter, es bastante, bastante fácil. Y si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido, activad la campanita y reventad el botoncito de like, ayudáis bastante, bastante. Muchísimas gracias por los 13.000 suscriptores, muchas, muchas, muchas gracias, por los que apoyáis los directos de las 2 de la tarde y las 9 de la noche, muchas gracias. Ya os llevo diciendo hace bastante tiempo que el Barcelona está tranquilo, está tranquilo porque sabe que tanto Araujo como Gabi tienen muchas opciones de renovar. En el caso de Gabi la renovación está mucho más avanzada, de hecho a día de hoy el acuerdo está bastante más cerca que el de Araujo. Araujo seguramente renovará también en breve, pero lo de Gabi está bastante, bastante hecho. Ya sabéis que Gabi renovó hasta el 2023 y tiene una cláusula de 50 millones, una cláusula de 50 millones que ya vino el Liverpool en este mercado de invierno y lo quiso fichar. Tiene pactado con el Barça una prima de renovación que rondaría los 2 millones, una cantidad bastante, bastante asumible por el Barça, y en el club entiende que su explosión, acordaros que es un jugador que ha debutado en primera hace poquito y ha sido internacional con la selección de Luis Enrique. Es un jugador que promete muchísimo, muchísimo, y ha participado en 26 de los 31 partidos de esta temporada. Y para que os hagáis una idea, todavía tiene ficha del B. El Barcelona lo quiere subir al primer equipo, darle el dorsal que le corresponde, y tiene una ficha de 100.000 euros. Una ficha bastante ridícula para un jugador que sí, que apenas tiene 17 años, pero como os digo es internacional por España y está rendiendo a un nivel increíble en el Barcelona. Y con el uruguayo se le había presentado una oferta de renovación que al parecer rechazó. Es algo normal, se le estaba ofreciendo 3 millones, el jugador anda pidiendo el doble, unos 6 millones, una ficha que para que me entendáis es lo que está cobrando Neto por no jugar, ¿vale? En el Barcelona están tranquilos. Están tranquilos porque sabe que van a poder renovar a Araujo, es un jugador que ha demostrado que se quiere quedar en el Barça, un jugador que besa el escudo cada vez que puede, y un jugador al que el Barcelona va a intentar darle una ficha equivalente a su rendimiento. Tanto Gabi como Araujo llevan conversaciones bastante, bastante tiempo con el Barcelona y el Barcelona tiene las dos operaciones bastante avanzadas. Lo que pasa es que, claro, los cantos de sirena del Chelsea o de la Premier pues es normal que hagan dudar a los jugadores. El Barcelona ha presentado una oferta encima de la mesa, ha mejorado por bastante lo que ya les había presentado a los dos jugadores y va a ser cuestión de tiempo que los dos renueven. Son dos jugadores del Barça, son patrimonio del club, Gabi es más canterano, lleva más tiempo que Araujo, aunque Araujo también procede del B, un Araujo que tiene un nivel extraordinario, que agradece al Barcelona que le dé la opción de poder jugar en el primer equipo y que ha sido internacional, le pasa exactamente lo mismo que le ha pasado a Gabi. Tanto Gabi como Araujo los dos han sido seleccionados por su selección gracias a haber jugado con el Barcelona. Está claro que el Barcelona es cuestión de tiempo, como os digo, que lo renueve a los dos, pero va a tener que rascarse el bolsillo, va a tener que mirar a ver dónde puede sacar el dinero para pagar a estos dos jugadores. Dos jugadores que sin ninguna duda van a ser la piedra angular del equipo de los próximos años, junto con los Nico, junto con los Pedri, junto con los Ansu Fati. Son jugadores superlativos, son jugadores que el Barcelona necesita renovar. Son dos jugadores que están teniendo un nivel altísimo en el Barcelona y lo están jugando casi todo. Si bien Gabi puede jugar en casi cualquier parte del centro del campo, quizá el único sitio donde no lo vamos a ver jugar sea de pivote, porque es una posición bastante complicada, aunque con el talento y las ganas que tiene este muchacho no lo podemos descartar. Y luego Araujo ya lo hemos visto. Araujo se ha vuelto titular con su selección, titular en el Barça, a poco que mejore la salida de pelota va a ser de los mejores centrales del mundo, y es normal que la Premier, es normal que el United o el Chelsea se lo quieran llevar y lo quieran fichar, porque ofrecen el doble de lo que le está ofreciendo el Barcelona ahora. Yo no tengo ninguna duda, podéis estar totalmente tranquilos, que va a llegar un acuerdo con el Barça y los dos van a renovar. Hay que estar atentos a los próximos días, a las próximas semanas, porque yo creo que se van a dar el anuncio de las dos renovaciones por el Barça. Ya sabéis que si os gusta el contenido, os suscribáis, activáis la campanita, no os perdáis el sorteo de la camiseta. Muchísimas gracias por los 13.000 suscriptores, es un canal que apenas tiene 4 meses, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!